¡Woo! Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto de mí, y me dio a ganarte de ponerte No sé que hay igual que yo, que me hablamos, no has venido a verte Pero me notan las ganas de verte ¿Cómo dice? La curiosidad Me pasa y no aguanto, ya te quiero verte Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabremos Es diferente cuando nos solemos ¡Vamos! ¡Ey yo! Ella está curiosa, una nena estudiosa A la pantalla no tiene curiosa La mañana ya la pone espumosa Yo la pego y se la debo jugosa Yo la recado y no como la esposa Mariposa de Flavio no tiene curiosa Si no se lo mané, te va a gustar La cosa que es hermosa A mí me dio conmigo, pero de repente Yo sé que eres diferente Yo chequeé sus pedientes Y no tiene precedentes Que viento Ver tu mirada no viente Y jamás sin dar de lento Y yo sigo aquí Tú siempre más Sato en mi mente Ahora tengo que atrever Sería conmigo No fue en mente Y se dice por ahí Porque lo que no manda Que se me acuente Y si no lo van a hacer Todo el pedido Conocerlo y ser Y la curiosidad Me manda y no aguanto Ya me quiero entender Solo dime cuándo Tú dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabremos Es diferente Cuando nos sumemos Daría lo que fuera Volverte de nuevo Tranquila, nadie tiene que esperarse No te recuérdame, pero Contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de comparte Y es que tú arreglando Me tiene loco Cuando veo mi foto Me dice loco Y sé que este es loco Lo de la suerte Y no sabes lo que pasa Cuando te toco Y quiero respetir Encima de mí Quiero portarte a sentir Conocerlo y ser No te voy a mentir Que se escuche La curiosidad Me manda y no aguanto Ya me quiero entender Solo dime cuándo Tú dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabremos Que es interesante Cuando nos comemos Yo sé que lo adoré Yo sé que lo adoré LeITO No te voy a mentir Bueno Me manda y no aguanto